Clínica del Deporte Excelencia en diagnóstico y tratamiento de lesiones deportivas Centro acreditado por la Sociedad Internacional de Artroscopía, Rodilla y Medicina del Deporte ISACOS Ortopedia y Traumatología Deportología Cirugía y Artroscopía Rehabilitación Isocinesia Tratamiento del dolor Reumatología Aptitud física Diagnóstico por imagen Biomecánica de la marcha Cardiología Nutrición Docencia e investigación Turnos al 421-2929 Clínica del Deporte